¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana, chulita! ¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana, chulita! ¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana, chulita! ¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana, chulita! Por un trago yo quiero olvidar esa pena que me va a matar Por un trago yo quiero olvidar esa pena que me va a matar Que me encuentro solo y despreciado soportando una desilusión Que me encuentro solo y despreciado soportando una desilusión La mujer que ofrece en mi vida se me fue y no la puedo olvidar La mujer que ofrece en mi vida se me fue y no la puedo olvidar Y por eso vivo tomando porque no puedo dejarla de amar Y por eso vivo tomando porque no puedo dejarla de amar ¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana, chulita! ¡Así, mamita linda, hasta las seis de la mañana! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.